Bueno, estamos en un puente yendo hacia Sucre, venimos de La Higuera, hicimos Noche de Valle Grande, ahora estamos cruzando un río del cual no tengo la menor idea de cómo se llama, luego lo buscaré. Muy lindo, con lindos cañones, se escucha el ruido de los loros. El puente este, evidentemente otra obra muy reciente, muy nuevito el puente. Saltando, subiendo, todo duro. Y aquí, imagino cuando viene el agua de una gran lluvia, todo este tremendo playón seco se convierte en un mar. Muy lindo río con mucha piedra volcánica. Todo esto es piedra volcánica, hay una mezcla de piedras, de montañas sedimentarias y montañas. ¡Gracias!